Buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alonso Belahunde de Gregori, soy profesor del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre la ecopoesía y también algunos de mis poemas. Quisiera agradecerle al profesor Pedro Favarón por este espacio virtual de Cantos del Planeta. De hecho ya existen algunas otras entregas muy interesantes de esta serie que pueden consultar en su canal de YouTube. Y lo que me gustaría hacer en esta ocasión, siendo un día de otoño especialmente caluroso, no es tanto reflexionar teóricamente sobre la ecopoesía, sino compartir con ustedes lo que fue la ruta de aprendizaje que yo tuve dentro de esta mirada a la poesía y a la naturaleza. En mi caso, esta mirada hacia la poesía surgió por mi contacto con la literatura japonesa y china. De hecho el primer acercamiento que tuve fue durante mis estudios en la Facultad de Humanidades, cuando un día en la biblioteca encontré este pequeño libro del diario de viaje Matsubo Basha, el más famoso, el Okunofoso Michi, en su traducción por Antonio Cabezas. Y empecé a leer este libro y lo que me pareció maravilloso fueron las descripciones muy vagas, muy, digamos, trazo grueso de diferentes paisajes, pero rescatando siempre los nombres particulares de los lugares por donde Basha pasaba, los nombres particulares de las plantas, de las flores, de los animales. Y todo eso me pareció muy interesante. No entendía bien a qué iba el texto o por qué había sido escrito de esa manera, pero eso llamó mi atención. Luego tuve la oportunidad de leer poesía china, sobre todo a este poeta que todavía amo, que es Tufú, en su traducción por el fallecido maestro Guillermo Dañino, y publicada por el Centro de Estudios Orientales de mi universidad. Luego me enteré de que es una de las pocas traducciones que existen de directas, del chino al español, y que en realidad estas traducciones son una joya literaria. Se las recomiendo a cualquiera que le interese el tema. En la poesía china de Dufú y de otra del periodo Tang, que también leí de Lipo, de Tao Yongmin, que bueno, es un poco anterior, de Wang Wei, encontré cierta actitud hacia la naturaleza, hacia el entorno, que reflejó algunas de las ideas que yo tenía y también de algún espíritu que yo tenía de querer conservar ciertos momentos y cierto contacto con el mundo que me rodeaba. Para mí, en grandes rasgos, la poesía es testimonio, la poesía es una manera de demostrar nuestra existencia y también de demostrar la existencia de lo que nos rodea, de otros seres vivos, de otras personas, o de conservar incluso momentos que supreciamos. Y la poesía china y la poesía japonesa, que son por lo general altamente evocativas, nacen en gran parte de este impulso de creación y de conservación de lo que está alrededor nuestro. Luego de este contacto con la poesía china y japonesa, volví la mirada a mi propia tradición, a la poesía peruana, que siempre me ha encantado, y descubrí que habían algunos autores, como Javier Sologuren y Alfonso Cisneros Cox, que también habían sentido esta afinidad, específicamente por el haiku japonés. Y no solo habían tomado el haiku japonés como una forma poética o un molde para expresar sus propios pensamientos, sino que lo habían considerado una especie de guía, una guía para un aprendizaje espiritual, poético, intelectual, y por eso no solo crearon haiku, sino también hicieron traducciones, redactaron ensayos, investigaron sobre el tema, publicaron al respecto, es decir, abocaron gran parte de su vida a este género poético que tiene una profunda conexión con lo que es considerado el decopoesía. Por ejemplo, Javier Sologuren publicó en 1977 un pequeño poemario titulado Corolla Parva, en el cual hay haikus que describen o elogian algunas flores locales. Hay un haiku dedicado a la grevillea, hay un haiku dedicado a la bubabilia, otro al jazmín, a la fucsia, y es curioso, pero yo no conocía el nombre de muchas de estas flores. Luego, Cisneros Cox publicaría nuevamente esta sección de Corolla Parva en su revista Lienzo, en el año 91, e incluiría las fotos de las flores, como una especie de homenaje a lo que hizo Javier Sologuren, que él considera a su maestro, pero también como una manera de presentar y rescatar la realidad local y la belleza de estas flores que nos rodean, pero que en gran parte, o en muchos casos, no conocemos sus nombres. Luego, Alfonso Cisneros Cox publicaría haikus de otros lugares por los que viajaría. También publicó poemas, haikus y poemas más largos de una playa llamada La Ensenada. Sus poemas son muy difíciles de encontrar en físico, uno puede hallar esta pequeña antología El agua en la ciénaga, pero también se encuentran en un bloc del mismo nombre que él pudo armar pocos años antes de fallecer. Para mí, la poesía de Cisneros Cox me demostró que no solo el haiku, sino la poesía en general puede ser una manera de conservar el territorio, la geografía, las bahías, las playas, las montañas, todos estos lugares por los que uno pasa y con los que uno se vincula también afectivamente. Bueno, luego de terminar mi investigación, descubrí que en verdad había mucha poesía que tenía esta mirada, esta actitud hacia la realidad. Descubrí, por ejemplo, un poemario de Alberto Benavides Venganosa, que tiene un proyecto muy interesante en Zamaca, cerca de Ica, en que se desarrollaba este tipo de búsqueda y de esta conservación de lo que nos rodeaba. También Martín Horta, que trabajó muy de cerca, trabajó muy de cerca con Alberto Benavides. Descubrí, por supuesto, a nuestro querido amigo Jaxin Melchi, a quien pueden ver en la primera entrega y este poemario maravilloso que la escribieron en un viaje a la selva peruana, que también es militar peruano, por cierto, y por supuesto también a Pedro Favarón, quien publicó en la editorial de Jaxin. Entonces, de alguna manera descubrí una constelación de autores que, esto es solo por mostrar algunos, que bebían, bebieron de esta literatura japonesa, pero también de otras fuentes y que tomaron la poesía como una vía para profundizar en cierta relación espiritual, intelectual, con la naturaleza, con el universo y sobre todo con su realidad local. Pero que esta ruta ya sea de sagrado y que en todo caso los lleve a seguir leyendo y a descubrir nuevos autores y nuevas miradas que se pueden tener hacia la poesía. Ahora me gustaría compartirles algunos poemas que escribí en un par de viajes que hice hace algunos años. Muchas gracias. Viaje a la Sierra Sur Fue entonces que abrí la ventana a los caminos para hacer con ellos. Juan Gonzalo Rose Recorro los interminables pastos del mundo en busca del toro. Atravieso innumerables ríos, me pierdo en los abruptos perfiles de distantes montañas. Fallece mi fortaleza y se agota mi vitalidad. No encuentro al toro. En la noche solo oigo el chirriar de las cigarras a través del bosque. Cocuón Primera ruta Cusco Paucartambo Abancay Apaurímac Ayacucho Pastos de madrugada Emerge entre las nubes el sol del amanecer Escrito en tres cruces Final del camino El ausangate recoge la luz de la luna llena Escrito en Cusco Silencio El sol en el agua de Pacucha Escrito en Abancay Ruinas de Sondor Las torrecitas de piedra no se mueven en el viento Escrito en Sondor Las hojas de los eucaliptos son azules cuando nacen Los embríos en las pendientes se iluminan bajo el sol En la umarca descanso entre huertos de quínua y acequias cristalinas En tanto alumbre el sol este lugar es un paraíso Plaza al mediodía La sombra de una hoja distrae la lectura Escrito en Kishwara Voz del viento a través del hondo cañón se agitan las cañas Escrito sobre el río Pachachaca Ladera de Ichus se doblan por un soplo helado del Salcantay Escrito en Kurahuasi Flores de Choquequirao resplandeciendo renuevan los sueños del viaje Escrito en Choquequirao Segunda ruta Cusco Valle Sagrado Puno Copacabana La Paz Uyuni Luz del alba Sobre una rama mojada canta una pequeña ave Escrito en Saxayhuaman Bosque de eucaliptos Las hojas las hojas más altas recogen el sol Escrito en Kenko Kenko Mi corazón se llena del silencio de los eucaliptos Serán ramas del corazón o las hojas plateadas de aquella cima serán pastos raíces flores agitándose junto a las hierbas como grandes brazos el corazón abraza el mundo sobre las copas de la mañana y lleno de sol mi corazón es solo una hoja brilla también dentro del bosque Atardece La nube sobre el nevado va perdiendo su color Escrito en Lamay Ciruelos en flor amaneciendo en la cuesta copos de nieve Escrito en Pisac Silencio en el valle Un halcón le enseña a su hijo a seguir las corrientes Escrito en Urubamba Un brillo en el monte se eleva una golondrina en medio del ocaso Escrito en Calca Niebla en las alturas la luz del amanecer envuelve cada montaña Escrito sobre la montaña Machu Picchu Tan solo Ichus sobre la inmensa planicie los grandes nevados Escrito camino a Puno Camino a Puno Mis ojos beben aunque quietamente los vastos paisajes En este llano no hay grandes árboles ni flores rojas en las ventanas No hay metales que capturen el sol ni maderas talladas que revelen recuerdos Los hogares yacen silenciosos al pie en nevados El ganado pasta serenamente en tratados de Ichu Un anciano despierta por el extraño ruido de la carretera se apoya en el muro de barro y contempla los campos Solo el silencio echa fuertes raíces Los grandes glaciares imponen su nombre En esta tierra nacen los ríos Atardece en Uyuni las siluetas de unas montañas que no tienen nombre Frío amanecer Las vicuñas se acomodan en los surcos del campo Cuánto silencio El viento mueve las aguas entre las patas de los flamencos Escritos en Uyuni Para Alfonso Cisteros Cox Una ofrenda Estas son las imágenes que no olvidaré en el tiempo En el desierto hay grandes bloques de piedra Las siluetas de las montañas no llevan nombre Yo he soñado una fuente inmensa brotando al interior de un pequeño jardín Pero no ha habido nadie que reconozca mis sueños Y al despertar he visto los blancos graciares enfriando las alturas del cielo Yo he soñado una fuente inmensa Sus aguas alimentaban el pasado Y el malecón era tan empinado que el mar siempre estaba a mis pies Estas imágenes han sido reales Como real ha sido mi espíritu en otro tiempo Y el brillo del agua de mi ciudad se reflejaba continuamente en mis sueños Ahora guardo en silencio la nieve Las grandes alas de algún mensajero Ahora guardo en silencio sus sesos Y espero con ojos helados el viento El desprendimiento del hielo sobre las grandes corrientes El amanecer en las cuestas de oscuros volcanes La irrupción de la escarcha entre las diminutas fisuras de roca El vuelo despreocupado de las grandes aves que surcan las regiones inalcanzables y conocen las aguas sin nombre Estas son las imágenes que perdurarán ahora y por siempre y el tiempo será una esfera infinita que solo remita a sí misma repleta el brillo de innumerables paisajes nubes del atardecer lejanas sobre la tierra no dejan sombra que no dejan sombra que no dejan sombra la tierra y el tiempo que no dejan sombra